Está que quema, acabo de publicarlo, me han traído unos números ahora y está que arde. ¿Saben lo que es esto? Una guía de los árboles del Zoo de Santillana, tenía ganas de tenerla. Aquí están especificadas las 59 especies de árboles que tenemos. Y además de estar especificadas, le hemos dedicado un capítulo a los árboles especiales. Los que tienen algo para nosotros, algo más, que se llaman árboles singulares. A los árboles singulares, además del número que dice la especie que es, le hemos puesto una tablita verde, que quiere decir árbol singular. Y he elegido este para presentar la guía, porque este árbol tiene su historia. Y le cuento aquí, se la voy a leer. Porque es que tiene sus árboles singulares, los castaños de Indias, el Ginkgo biloba. Y ahora llegamos al castaño de la cabra. El número 21 es el llamado castaño de la cabra. A principios de los 80, adquirí este terreno de aquí arriba y dije, voy a colonizarlo. Hice una rampa de subida. Esta y cuando estábamos poniendo las piedras, yo había plantado aquí ya tres castaños en fila, muy delgaditos. Así, nada, unos arbolitos de nada. Y estaban aquí los tres. Y tenía aquí un operario que estaba colocando piedra para subir un poco esta cuesta. Y en eso vengo y descubro que las cabras que están allá al lado, estaban ahí, se habían salido. Y el macho de cabra había cogido al pobre castaño, le había empezado a comer la corteza. Y le había dejado blanquito, blanquito, menos unos milímetros por detrás. Me puse totalmente loco. Le dije no sé cuántas cosas, pero no ve, me ha matado al árbol. Esto no lleva ya, sin corteza no circula la savia, este se va a morir. Consecuencia, de los tres castaños, al segundo que no le mordió la cabra, se secó a los pocos años. El tercero, que es aquel, nunca creció mucho. Y al que le mordió la cabra, dijo, me van a ver estos a mí como crezco. Y miren qué árbol se ha hecho. Una maravilla de árbol. Da muchísimas castañas y le tengo ese cariño especial porque conocí sus sufrimientos. Como conocí sus sufrimientos y vi su recuperación y sus ganas de vivir, le tengo mucho cariño. Hay más árboles que tienen la tarjetita verde. Y aquí, en la espuna página, le dedicamos a los árboles especiales. Y cuento su historia. Los árboles singulares, los castaños de India, los ginkgo biloba, el arce negundo, la secuella, las cajigas. Bueno, en la entrada, cuando vengan, piden una guía, si les interesa los árboles, y se la regalaremos. Es una guía muy sencillita, no es gran cosa, pero aprenderán algo de botánica. Y además disfrutarán conociendo que los árboles también tienen su historia. No son solo como las personas, ellos también la tienen.